Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City, bueno nos habíamos quedado aquí mismo justo que habíamos terminado las misiones de Phil y voy a comprar otra vez esta arma, ya que tengo plata, espero no gastar después más y que no me maten, no he grabado hasta ahora la partida y lo que quiero hacer justamente es ir a grabar porque me da miedo de morirme, así que voy a ir acá a los taxis que está acá cerca, ay, ay perdón, ay, y vamos a ver a ver si seguramente me llaman, es lo más probable que pase, agarrar 5000 y vamos a grabar acá mismo, listo, bueno no me llaman, tengo acá para el taxi, no sé que hacer, no tengo más misiones que sepa yo en realidad, a ver, tenemos Club Malibú, tal vez hay algo ahí, tenemos el Solarium que son carreras, la imprenta ya hemos terminado, la mansión de Tommy tal vez haya aparecido algo, tal vez, porque, bueno vamos a ver, tengo el Taxi Zebra, vámonos en el Taxi Zebra, aún sigo sintiendo el juego medio laf, tal vez soy yo y tal vez en el video se ve bien, espero que sí, así que bueno vámonos de aquí a la otra isla, oh, verdad ahora que me estoy acordando, hay una isla pequeñita donde se compra lo que es el cine, no, no el cine, digo, un... como se llama esto, donde graba, no, tipo Hollywood, algo así, no, le vamos a ir ahí, a ver si tal vez me falta eso, y bueno, vamos a ver cómo va la cosa eh, dónde era la cosa, que no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo creo que era por aquí, sí, 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 en ese puente de acá ay, sorry, sorry, my friend, my friend chicken acá creo que es acá, ¿no? sí, 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 es en esta isla de aquí vamos a ver, eh, las misiones estas del cine, me acuerdo, había una de un avión es medio complicadita ah, no, espera, es por... perdón, perdón, perdón ah, acá está, no sé cuánto costará, no me acuerdo a ver, 60.000, listo, mía compré el estudio cinematográfico, eso es la cosa, ahí está gracias juego, me ayudaste con... a la verga, ¿qué dispara? oh, shit, nigga la madre, ya me está disparando bueno, vamos a grabar acá, por si acaso, porque no me vayan a matar a estos pendejos a la shingat bueno, matense entre ustedes yo me voy a ir a hacer la misión a ver, espera, ¿verdad, verdad, verdad, verdad? ahora que me acuerdo, creo que por acá hay objetos ocultos creo que en este barco ¿no hay? sí me acuerdo que había sí me acuerdo que había cositas ocultas o armas no me acuerdo muy bien, ¿no? pero, o sea, yo sé que hay cositas acá ajá, ¿ya ves? acá había una metralletita no sé para qué tiene una metralleta tan power acá, pero bueno, por algo será acá está el objeto oculto ¿ya ves? ¿cómo que 15? ah, verdad, es que me olvidé se acuerdan que como que repetí, ¿no? en el anterior video por lo de Phil pues no, me olvidé de agarrar otra vez el objeto oculto pero bueno, ya, no importa eh, bueno, vamos a ver, ¿qué dice? campaña de reclutamiento, ok acción wow, ahora eso es grande 12 ences, eso es regulación, baby no mames ¡CUT! ¿Quién es este idiota? ¿Y tú? ¿y tú? ¿por qué estás en mi espacio? ¿por qué? ¿Y tú? ¿qué es todo esto, ¿no? ¿aliencias, pescadores, pularlos? ¿Quién has visto una espada tan grande? todo esto hay que ir ¿Qué pasa con este negocio, tu ratón? ¿no? para el que señor. ¿por qué? ¿qué es esto? esto es mi arte seguridad ¡Vaya tu pampas a***** yo lo que encioro ahora yo lo que encioro a todo esto Vamos a transformar este lugar. Te voy a hacer rico. Ah, ¿tienes Tommy Vesetti? Ah, sí es hijo de fruta. Vamos a hacer cambios aquí y empezar a hacer dinero real. En realidad, ¿tienes pensado sobre... Primero, vamos a necesitar unos brazos bonitos. Sí, las chicas son bien, pero ¿tienes? ¡Wow! ¿Qué es ese chico que creo que esto es? ¿Algo libre de arte? ¡Guy! Como si alguien nunca ha visto películas en los pies. Muy bien, vamos entonces. Estos aparecen de la nada. ¿Pero ahora en qué auto me voy? Pero si no veo ningún auto. Bueno, tengo mi taxi. Bueno, vamos en el taxi. Sí, no le hicieron daño al taxi, me acuerdo. Bueno, vamos a buscar a la Candy. A la Candy, ¿no? La típica Candy sucks. Bueno, ya. A ver, ¿cómo nos va? Ah, muy bien. Hemos entrado otra vez a la segunda isla. Se puede decir islas, ¿no? Es la segunda o... Es lo que sepa yo. ¡Ay, no, no, espera! Ah, perdón. Ay, perdón, otra vez. Jejeje. Eh, vamos a ir por acá. Porque... Se puede bajar, creo, por acá. Ahí voy. Ah, demonios. Ok. Bueno, así bajo, ¿no? Jeje. A ver. Eh... Ay, perdón. No sé por qué, pero me parece que las colisiones en este GTA han aumentado. O estoy equivocado. Ok. Ah... Aquí está Candy sucks. Espero que sea otra vez con el congresista Shrew. Hola. Candy. Estoy buscando un talento de cine. ¿Estás interesado? Claro. Pero... Tienes que hablar con mi agente. ¿Qué diablos estás haciendo? Sabes, debería haber quedado en casa conmigo. ¿Puedes creer en este a*****? Codec. Oh, Dios. ¡Muy! ¡Demonios! No no no, poli, 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 poli! Uff... casi, casi... me caga el poli. Dios mío. Perdón. Pero tengo que avanzar rápido. Voy a volarme este chistoso... Ahí está. Cagádese, compadre. ¿Dónde aparece tanta gente? ¿Qué son payasos estos? Un auto de payasos, espérate ¡Eh! Mira cómo se me escapa Y ahora la policía viene a fregar la vida, como siempre Vení para acá, vení, vení, carrito azul ¡No, taxista! Policía de chist Me hizo retrasar ahí un poco por la persecución No lo alcanzo, ¿no? ¿Se va a meter de frente? No ¡Lol! ¡Míralo a la idiota! Eso te pasa por... ¡Lol! Lo atropellaron Bueno, vámonos Vuelve a recoger a Candy A la Candy Beach Candy Beach, casi era ¿Dónde estás, amiga? ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Rápido antes de que la policía venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Más implantes no están insurgidos! ¡No mames! ¡Tiene implantes y no asegurados, a ver! Bueno, a ver... Ah, salgamos de aquí, tengo que irme a... Primero a... A reparar el auto sería bueno, pero me están mandando acá a la derecha No, no, no entiendo A ver, vamos a ver ¡Oh, shi, shi, shi! Oye, me parece que el auto Zebra como que me está resistiendo un montón Parece que sí, ¿no? Bueno, a ver, ah... ¿Dónde es? ¿Dónde es? No entiendo nada, ¿dónde es? No era acá, ¿no? No era acá, era al otro lado, Tamare ¡Demonios! ¡Vamos a explotar el auto, y ya caí! ¡Demonios! ¿Dónde es? ¡Ah, no me digas que dentro de la pizzería! Realmente creo que debe haber algún error... ¡Mercedes! ¡Hey, Tommy! ¿Quieres una partida? No ahora, cariño. ¿Estás interesado en hacer algunos películas? ¡Claro, por lo tanto que sea raro y raro! ¡Eh, eh! ¡Estás interesado! ¡Vamos! ¡Los chicos, a este lado! ¡Muyen! ¡Váyanse! ¡Muyense todos! ¡Ya, suban, suban, suban! ¿Dónde están las chistos? ¿Dónde está la otra, bitch? ¿Ves? No sabe ni salir. ¡Sal! ¡La puta que te parió! ¡Ya! ¡Por supuesto, mi querida amiga, bitch! Bueno, ahora... Yo digo que me debo ir a un lugar seguro, ¿no? Pero... ¡Ay, ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos a entrar! ¡Aca! ¡Vamos a salir! Espera, espera, agarro, agarro Venga, vengan de acá ¿Me siguen? Me siguen, zape Ahora me cambio de ropa Y listo, todos felices y contentos Después agarro chaleco Síganme, síganme, biches, síganme Muy bien, muy bien Y agarramos el carro Nuevecito Por si acaso, pues No voy a explotar y de repente Ay, Tamari Ya lo choqué, bueno, no se hizo mucho Ya, vámonos A ver Ya estamos por acá Y vámonos Yo creo de frente a la siguiente isla El puente creo que las lleva Ya tenemos a las dos chicas Una más bich que otra Estamos bien, estamos bien Ay, Dios mío, el taxista desgraciado ¿Con qué se tocó la bocina? Ah, con Sheep Me había olvidado, ya me estoy olvidando todo ya ¿Qué pasa acá? Bueno, entremos Así con derrape Hey, Tommy ¿Vas a entrar por un warm-up? Tal vez más, chico Listo, par de biches Vayan a hacer películas Léganme millonario No mames Mira, mira cómo mueven Dios mío Wow Cool shark Lol Muy bien Misión superada Mil dólares Apenas me dan Pero bueno Bueno, a nada Muy bien Vamos a la siguiente misión Espero no morir Como digo Consolador Dodo Ok ¿The fuck? LoL Esto es con el diario ¡Pointero a la Pumtang! Ok, ok. Hey Tommy, el chico tiene que probar, ¿verdad? ¿Puedes obtener esos flyers? Sí, pero nadie va a dejar que nos distribuya esas cosas. Quiero decir, son solo... Son... Son inimaginables. No te preocupes con eso. Tengo mis propias ideas para distribución. Ok. Hey Candy, en mi trailer. Ay, ¿por qué no grabé? Bueno, espero no morir, como digo. ¿Y cómo se controla? Yo creo que con flechas. Así que vamos a ver. Solo me acerco acá, aprieto F. Es el único avión que existe en este juego. Y la conducción acá es malísima, güey. Vuela, 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 vuela. No es lo mismo como en GTA San Andreas, por ejemplo, cuando manejas los aviones. Porque como pueden ver, este avión es pesadísimo. Y para levantarlo, no es lo mismo. Y aparte tiene combustible. Demonias. Bueno, vámonos por el punto de allá al fondo. Espero poder hacerla, sinceramente. Si se me acaba el combustible en tierra... Si es que lo aterrizo bien, sigo vivo y bueno, puedo grabar y la hago de nuevo, ¿no? Pero si muero, voy a perder todo mi dinero. O bueno, las armas sobre todo, más que el dinero. Porque las armas no es que he comprado de The Field. Que costaban... ¿Cuánto? Ocho mil, ¿no? De la metrón y de toda. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Ah, su madre. ¿Tan lejos está el punto ese? Y seguramente tengo que hacer todos. Toditos, sin excepción. A ver, ¿dónde está ahí? ¿Qué aprieto después? Control, Shift, no, nada aún. Parece que solo debo pasar sobre un anillo o algo así. Un marcador, algo de... Ahí está, ya lo vi, ya lo vi en ese punto azul. Bueno, no me está costando tanto volar el avión. Ok, hay un punto... Café. Bueno, estoy repartiendo todos los volantes que puedo. Pero no entiendo qué tiene que ver ese punto... Ah, ese punto rojo es hasta ahí. También tengo que repartir. Ok, va uno. Despacio, despacio, suave, suave. Eso es, eso es. Para arriba, para arriba. Vaya forma de distribuir los volantes, ¿no? Una avioneta. Ay, no. Creo que me metí donde no debía. Oh, shit, nigga. No seas malo. ¿Cómo voy a pasar ahí? Oh, las justas. Ok, 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 ok. Tranquilo, 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 tranquilo. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ya, ok. Oh, Dios. Vamos al siguiente. Capaz seguramente solo es una cantidad exacta. Y no es necesario hacer todos los anillos. Oh, voltea, voltea. Oh. Eso es, eso es, eso es. Estoy haciéndolo bien, ¿eh? Estoy haciéndolo bien. Y se les juro que antes nunca pasaba mucho esta misión. Se me hacía muy complicado el hecho de volar, ¿no? Porque antes no sabía muy bien cómo eran los controles. Pero ya, como que, no se me hace tan complicado al pasar de los años. Y eso como que me sorprende a mí mismo también. Así que, bueno. Estamos haciéndolo bien. No me he chocado. El combustible está bien. Parece que sí tengo que hacer todos. O eso parece. Aunque solo ya me marca dos puntitos azules. Y esto es. Ay, Dios mío, qué miedo. Pero, ¿qué, güey? Vamos a cambiar de radio. Porque si no, después... No mames, dice. Tienes copy de radio. Y entonces me van a decir. Váyanse a la verga. Que digo, YouTube. Pero bueno. A ver. Vamos, vamos, vamos. Ya termina. Ok, hay otro punto ahí. La línea para terminar. Y el punto rojo está por el cine. no lo veo en punto rojo ¿dónde está? ¿qué caracho? ¿qué hace ahí en medio de los árboles? Dios mío ¡oh! lo logré lo logré y sigo en el avión ay Dios madre mía Willy madre mía Willy ¿qué hice? Dios mío oh shit nigga bueno ya pude completar la misión una de las que yo decía que era muy difícil a la primera Dios y bueno vamos entonces al cine y vamos a ver que si voy a grabar porque no quiero repetir esta misión me da miedo así que voy a ir al cine nomás de una sola vez y de ahí grabamos espero poder aterrizar o al menos saltar del avión cuando esté muy cerca del suelo como para bueno no salir de este aprieto ahí estoy al cine ya lo estoy viendo desde el fondo vamos a cambiar de radio ahí se acabó la radio y otra a ver suave suave vamos a aterrizar tipo GTA V vamos a ir suave planeando oh shit suave suave ya salí 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 ya la verga la vida jajajaja voy a ir a grabar voy a ir a grabar porque si no si no me muero y ya ya fue ya todo ay dios mío vaya que no me lo puedo ni que yo creer dios ya vamos a la siguiente misión y a ver con esta tal vez terminamos tal vez sea más fácil tal vez sea difícil y dice la foto policial de Marta uy que estás haciendo ok ¿qué es el problema ahora? shhh y si no me ha ¿Eso es parte de la... o lo que ella está hablando? Hey, nunca puedo decir. De todas formas, probablemente vas a seguirla después de la grabación. Vea si ella te llevará a su nuevo nube de amor. ¿Tienes una cámara? ¡Sí! ¡Dale una cámara! Fever 105, ¡no mames! Y que tengo que hacer, ¿seguirla? Sigue a la limusina de cali, ok. Ay, 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 ay. Tal vez... Esta vista necesito porque es más lejana. Para controlar mejor la visibilidad. Bueno, tal vez me demore mucho en esta misión Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Yo lo paro ahí, lo paro ahí Para continuar el siguiente video Porque si no se va a hacer demasiado largo, ¿ok? Nos vemos, chao